A la Mari, este es el himno de nuestra unidad y queremos dedicártelo en un último en el canal de nosotros. Gracias, que se sepita y que podamos trabajar en otra ocasión. ¡Que no se ven unas vacaciones muy largas! Oye, ¿habías besado a tantos hombres en la bañera? Por favor, si hay un video no se lo enseñen a mi marido. No, no vamos a subir a Youtube. ¡Nada más, póngalo en Youtube! ¡No le digas suerte! ¡Te queremos, Ada! Gracias. ¡Los quiero a muchos! Muchas bendiciones y mucha salud para todos, que Dios los bendiga. ¡Amé! ¡Amé! ¡Vamos a decir no a mí! ¡Queremos! ¡Buen trabajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Abracen el dinero! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, Amé! ¡Ay, Amé! ¡Ganiel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Diego! ¡Documento! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dónde está. ¿Qué? ¡Ey, lente! ¡Lente! ¡Párate! ¡Párate! ¡Tráigo mi pedraje! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Si, que te vayas. Si, que te vayas. Ya está todo. Prega, prega. Te vayas. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. ¡No! 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 ¡Hijote! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Ahora sí no me lo esperaba. Está ahí. Está ahí. Disfruta, wey. No me lo esperaba. No me lo esperaba.